Los sitios arqueológicos de Tulum, Covaz, San Gervasio y Mugil abrirán al público el próximo lunes 14 de septiembre, esto tras cinco meses de inactividad debido a la pandemia del SARS-CoV-2, y con ello reiniciar el turismo cultural y la economía de quienes dependen de esta actividad, como lo son los guías de turistas, transportistas, comerciantes, artesanos, entre otros. Las aperturas que serían cuatro zonas arqueológicas, como te dije al principio, serían Tulum, Covaz, San Gervasio y Mugil, y hacia el 17 de septiembre reabriríamos las otras zonas arqueológicas. El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Quintana Roo, Margarito Molina Rendón, resaltó que aunque estos primeros cuatro sitios arqueológicos reabrirán al público, esto será con horario limitado, al igual que el número de visitantes, acorde a lo que establece el semáforo epidemiológico estatal, augurando que no se espere aglomeraciones en razón a la temporada y las condiciones que prevalecen del COVID-19 en Estados Unidos y Europa. Ahí hay que tener cuidado con las expectativas, porque bueno, hay anuncios del gobierno norteamericano a sus ciudadanos, hay rebrote de pandemia en Europa, entonces hay que irnos con cuidado. Pero lo importante es empezar a reabrir para activar, aunque sea de manera muy, muy, en un nivel muy bajo, pero ir reabriendo ya la actividad. En donde el INA, pues, por la puesta en valor que tiene zonas arqueológicas, se vinculan a la parte económica, ¿no? Dependen guías de turistas, dependen transportistas, pequeños comerciantes. Resaltó que en todo momento se tendrá que seguir tanto por el personal como los visitantes los protocolos sanitarios con el objetivo de cuidar la salud y disminuir el riesgo de contagios del virus SARS-CoV-2 y entonces, paulatinamente, poder ir reabriendo los nueve sitios arqueológicos faltantes. Para Notivisión, José Palma.